la ley del talión ojo por ojo diente por diente es decir de volver mal por mal y golpe por golpe esta es la actitud más humana en la que sin duda la mayoría de las personas pensamos como una reacción natural ante el daño que recibimos sin embargo a esta actitud que es normal Jesús en el evangelio de ese domingo nos pide que la superemos que no reaccionemos de manera instintiva sino sobrenatural Jesús no se limita a recomendarnos que no caigamos en la venganza sino que incluso nos pide no resistir al mal y todavía más a devolver bien por mal yo les digo dice Jesús amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian y recen por los que los persiguen así pues para Jesús no basta con evitar la venganza pide que hagamos algo heroico sobrenatural que sólo puede hacer quien tiene a Dios en su corazón amar a nuestros enemigos algunas personas confunden el amor con los sentimientos pero no es lo mismo los sentimientos son parte del amor pero no todo el amor amar significa ante todo hacer el bien a la otra persona cuando Jesús te pide amar a tus enemigos no te está diciendo que debes tener bellos sentimientos hacia la persona que te hizo daño lo que te quiere decir es que no devuelvas el mal recibido que en vez de eso tú respondas haciendo el bien pues sólo así es posible romper el círculo del odio puede ser que el mal que hayas recibido sea tan grande que te sientes totalmente incapaz de perdonar y no es que no quieras perdonar simplemente es que no puedes cuando te sucede de esto sigue el consejo que da Jesús oren por los que les hacen daño al principio experimentarás resistencia y repugnancia pero si siempre que te llegue un sentimiento de odio a una persona lo cambias por una oración señor perdónalo perdónala y a mí ayúdame a perdonar verás que pasado el tiempo cuando menos te des cuenta desaparecerá ese odio enfermizo que sentías por esa persona y tú tendrás paz en tu corazón el cristiano es el que cree en el amor y el perdón cree que son eficaces es el que imita a Jesús que perdonó a sus enemigos que lo crucificaron rogando al padre por ellos padre perdónalos porque no saben lo que hacen tú también decidete a perdonar a liberarte de las cadenas del odio el padre pío decía bien que quien odia no puede entrar al cielo y tenía razón si aspiras a tu salvación eterna tienes que perdonar tienes que liberar tu corazón de la loza pesada del rencor puede ser que tu enemigo no sea digno de ser perdonado y quizás no lo tengas que perdonar porque lo merezca sino por ti porque tú mereces tener paz en tu corazón y esa paz solo es posible cuando te liberas de todo odio y rencor cuando perdonas como Dios te ha perdonado a ti feliz domingo Dios te bendiga perdónar y y así i